Esta noche de paz Alguien cuida de ti Desde el cielo otro niño nos mira Nos mirará Esta noche de paz Alguien cuida de ti Desde el cielo otro niño nos mira Nos mirará Navidad 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 Dios desde el cielo por todos nosotros A derrogar Navidad 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 Dios desde el cielo nos mirará, nos mirará, feliz Navidad, Navidad. Dios desde el cielo nos mirará, nos mirará, feliz Navidad.